Hola a todas y a todos. Esto es parte del programa online de Diálogos Regionales que responde a la pregunta ¿Qué podemos hacer mejor para superar las crisis? En este caso, la pregunta es ¿Para qué necesitamos descentralizar Chile? Y lo que nosotros pensamos es que para poder descentralizar Chile es necesario alcanzar el derecho a la salud con pertenencia local y regional. ¿Por qué queremos descentralizar Chile? Para mejorar el acceso, la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas de salud. Porque es necesario reducir brechas de acceso a la atención de salud de calidad y oportuna asociada a sostenidos índices de enfermedades y muertes evitables. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Que la toma de decisiones centralizada con desconocimiento y realidades locales es un problema para poder tomar las decisiones oportunas. ¿Por qué hemos observado una gran carencia de especialistas, equipamiento y tecnologías de salud? Porque ha habido un rechazo al ofrecimiento a colaborar en temas de trazabilidad de casos y contactos COVID-19 a inicios de la pandemia por expertos en epidemiología y salud pública de las regiones. Nosotros hemos detectado distintos ámbitos significativos en torno a la salud. El primero tiene que ver con la promoción con participación. A continuación, ¿no es cierto?, está el tema de la determinación social de la salud. El tema de la soberanía alimentaria le suma relevancia en temas de salud. Las relaciones de género y salud y las relaciones interculturares en salud. Estos cinco ámbitos significativos serán abordados a continuación por parte del equipo del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera y en colaboración con una profesional del Departamento de Trabajo Social. Promoción con participación. Chile requiere con urgencia descentralizar para incorporar adecuadamente la participación de la comunidad y de sus diversos grupos sociales en la gestión de una salud pública digna, con pertinencia local y regional. Una participación que vaya más allá de los consejos de desarrollo y otros mecanismos institucionales que hoy existen en los hospitales o centros de salud familiar. Una participación genuina y vinculante que reconozca la pluralidad de saberes y capacidades de las personas para el desarrollo de políticas y acciones pertinentes en salud. En la promoción de la salud es necesario superar la planificación centralizada de las acciones, que actualmente incluye los mismos temas para todo el país, sin considerar la diversidad de grupos sociales y las diferencias geográficas de nuestra sociedad. En la actualidad, la planificación de la promoción está restringida al cumplimiento de metas de corto plazo, sin reconocer e incorporar las particularidades de los distintos territorios, sin la posibilidad de abrirse a una promoción efectiva para las realidades sociales, ambientales, económicas y culturales de cada región y comuna. Se debe cambiar el actual enfoque asistencialista, que prioriza la atención sanitaria por sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, impulsando una visión comunitaria integradora y el desarrollo de estilos de vida saludable. Procesos de determinación social de la salud. Chile requiere con urgencia descentralizar, porque las condiciones sociales en que la vida tiene lugar se expresan en las circunstancias materiales de vida, definiendo las posibilidades y oportunidades que tienen las personas para alcanzar un buen vivir. Los sistemas y servicios de salud hoy descentralizados no necesariamente ajustan sus procesos a las realidades locales, por lo que también pueden contribuir a profundizar las desigualdades de acceso y resultados de salud de las personas. Es necesario discutir qué tipo de descentralización pretendemos y qué fines se buscan lograr con ella. En las municipalidades y servicios de salud, es urgente desarrollar competencias para generar procesos de planificación de estrategias y actividades adecuadas a las realidades comunales y regionales, que dispongan de los recursos necesarios en cada uno de los niveles de la administración del Estado, vinculando el ejercicio del derecho a la salud con una perspectiva de desarrollo local integral. La descentralización en salud debe articularse con otros sectores del Estado, como educación, vivienda, trabajo, cultura, entre otros. También es necesario abrir las puertas para que la ciudadanía sea un actor relevante y activo, de modo que sea posible construir efectivamente una respuesta social y sanitaria para los territorios. Soberanía alimentaria. Chile requiere con urgencia descentralizar para que una alimentación y vida saludable sean accesibles para todas y todos, para garantizar el derecho de las comunidades locales de acceder a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados a su respectivo entorno, producidos de forma sostenible y para decidir colectivamente su propio sistema alimentario y productivo. Una descentralización que respete la diversidad cultural de sus múltiples habitantes y territorios, que respete los principios de la sustentabilidad agroecológica y de los productores locales de alimentos. Esa será una descentralización efectiva y permitirá una alimentación accesible y disponible para todas y todos. Empoderar a las comunidades y territorios en el rescate y protección de las semillas tradicionales para que circuren libremente constituye el primer paso hacia la recuperación de una alimentación sana, segura y soberana. Relaciones de género y salud. Chile requiere con urgencia descentralizar en género y salud, reconociendo los saberes y experiencias de cada territorio. Desde las prácticas domésticas, en las cuales históricamente las mujeres, abuelas, madres e incluso hijas, desarrollan y proveen cuidados, proporcionan la siempre efectiva y sanadora agüita o remedios caseros, activando la red de atención en el seno familiar y comunitario antes de concurrir al centro de salud. Es también urgente y necesario fomentar otras relaciones de cuidado, promover la incorporación de los hombres como corresponsables en el cuidado de otras y otros, superando la creencia de que cuidar le corresponde solo a las mujeres, avanzando hacia un horizonte de equidad desde lo doméstico y abarcando la sociedad en general. Descentralizar involucra reconocer la diversidad de características de los territorios de nuestro país, así como también a las personas que los habitan, considerando todas sus diferencias, como las identidades de género, y que estas diferencias no se expresen como desigualdades de ningún tipo, lo que sin lugar a dudas permitirá generar propuestas pertinentes para cada región y territorio. Relaciones interculturales en salud. Chile requiere con urgencia descentralizar, porque necesitamos un sistema de salud que reconozca los sistemas médicos populares y de los pueblos indígenas, fundamentalmente para la prevención y abordaje de los problemas de salud que persisten en nuestras comunes y territorios, tales como diabetes, hipertensión, alcoholismo, el preocupante incremento de problemas de salud mental. Es urgente que se apoye y financie aquellas instituciones de salud gestionadas por las propias comunidades y organizaciones sociales, de acuerdo a su prioridad y al conocimiento local. ¿Quién mejor que los propios usuarios conocen los problemas que le aquejan a la comunidad? Necesitamos equipos de salud que conozcan a las comunidades de manera propositiva y las vean como un recurso en salud, y no como meros pacientes. Es fundamental validar y construir participativamente, junto a las personas, agentes de salud y educadores sanitarios, otro tipo de salud intercultural en que se reconozcan cada uno de los saberes en una relación horizontal y no de denominación de un sistema sobre otro. Necesitamos descentralizar para implementar sistemas locales de salud con modelos adaptados que prioricen de acuerdo a su situación de salud nuestra ecología humana, natural y cultural, de acuerdo a nuestra diversidad, En resumen, es necesario descentralizar la gestión de la salud pública en Chile para pasar de un enfoque asistencial por uno basado en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades con participación de la comunidad y el uso de evidencias locales y regionales. Considerando los determinantes sociales de la salud, lo que implica el tener una mirada intersectorial, focalizada y no global. el respetar los principios de sustentabilidad agroecológica garantizando el derecho de las comunidades locales, activar la red de atención en el seno de la familia, incorporando al hombre como responsable del cuidado familiar y finalmente reconociendo los sistemas médicos populares y de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención.